Cinco personas resultaron heridas en un choque entre una camioneta y un bus de servicio público que se registró en La Agustina, esto sobre la vía Panamericana en el Cauca. Los lesionados, entre ellos una pequeña de cinco años, fueron trasladados en cinco ambulanzas al hospital de Santander de Quilichao, donde son atendidas a esta hora. Las autoridades investigan las causas del choque donde uno de los vehículos, al parecer, invadió el carril contrario.